¡Suscríbete! y algunos de ellos que recuerdo con Ana Ribeiro, la viceministra de Educación y Cultura con Ana síbamos vinculados a Artigas Ana había ido a Asunción, a Paraguay a hacer un relevamiento en torno a los últimos años de Artigas y después cuando vino que tiene un par de libros vinculados al tema, hacíamos programas juntos en la televisión y yo a veces no tenía tiempo para mirar, pero yo me daba cuenta que había salido porque en la ciudad yo llegaba, transitaba por la ciudad vieja y todo el mundo lo miraba a uno lo miraba, significa que ese día había salido en la televisión fue una experiencia realmente fantástica en otra de mis profesiones que es la de periodismo, que fue lo que traté de hacer acá, hice un programa de radio en la voz de Artigas perdón vinculado a la historia de los presidentes que lo hicimos con Javier Bertaló, ahora director de Cultura, Turismo y de Deporte y después durante meses escribí en el único diario que sale en el departamento que es La Noticia ahí escribí a dos páginas una serie de temas vinculados a la historia con muy buen material fundamentalmente elaborado allí en el ámbito del Museo Histórico Nacional y en este momento también en la voz de Artigas en el programa Entre Nosotros de Ana y de Jorge sale ese espacio al filo de las 8 y 20 un día como hoy en la historia de Artigas diariamente Usted sabe que cuando usted habla del diario y la noticia a mí me toca profundamente ¿no? Porque muchas veces me preguntan ¿cuándo fue el momento que te gustó la comunicación? En realidad tenía 14 años y el Beto de Meneses trabajaba con el Caco Pedrón ¿no? Ricardo con Ricardo con Ricardo es el Caco el diario nace en 1982 con Ricardo perdón y con Carlos Signorelli y ahí va en la esquina de la casa de mi abuela allá en la esquina de la casa de tu abuela donde está el consultorio ahora de Alvarito ahí ahí empezó toda la la cura porque yo iba yo repartía el diario para la noticia repartía el diario para la noticia y en ese momento el Beto me enseñó el Beto vivía a la vuelta de mi casa y Neider Tribel hermano de Rommel yo me dormía y Rommel Neider me iba a buscar porque me dormía tenía que repartir el diario y me dormía me iba a buscar vamos vamos me llevaba de tiro y yo repartía en la bicicleta me acuerdo 14 años patente y íbamos ahí a la esquina de la esquina de la familia de ustedes donde estaba ahí y ahí me enseñó a a a ser maquinista también ¿no? claro a la impresión a la imprenta a la impresión y fue tan loco entonces ahí empieza mi pasión por la comunicación empezar a ver la madre de Ricardo era la que escribía y empezar a leer y repartir me acuerdo que repartía todo y eso y eso nos permite también no solamente evocarte sino además valorar claro hoy que es tan difícil señalábamos hoy fuera de cámara para la televisión para la radio pero también para el diario yo no sé no sé cómo subsiste todavía y lo hace con un gran esfuerzo con uno de los protagonistas allí en la composición que es valor que no solamente compone sino que además lo vende lo distribuye y se entusiasma y sale adelante en una plaza publicitaria que tal vez no es de las más grandes como hay en otras partes del país que casi todo se evalúa en función de presupuesto porque incluso agradezco en estos días al semanario la diaria de Montevideo a Radio Bella Unión ahí en Bella Unión cómo hay un interés por publicar cosas vinculadas a la temática calculo yo responde a este posicionamiento que está adquiriendo el destino o el norte en general en materia de turismo así que sacamos algunas notas pero también me gustaría que se pudiera hacer en algún momento alguna columna incluso tal vez semanal porque no se puede hacerlo todos los días pero hablar del tema sujeto a presupuesto evidentemente y ya que Lanz habla de la zona oeste y habla de la zona de Bellonión en Franquilla esa zona protegida el rincón de Franquilla que es uno de los privilegiados en el avistamiento de flor y fauna una biodiversidad única uno de los más importantes gracias a Grupama la gente la ONG Grupama y yo estoy seguro que muchos en este departamento no conocen ese lugar es increíble sucede incluso con la minería yo siempre le cuento a los visitantes que de alguna forma para que valoren lo que están haciendo porque a veces claro es muy costoso venir del sur y bancar todo la movida más con una familia entonces pero siempre hago el mismo ejercicio con los chiclines que ingresan a primer año de turismo a ver levanten la mano cuántos de ustedes gurises que tienen entre 16, 20, 25 años cuántos de ustedes conocen una cantera entonces realmente ya tal vez no es tan usado el tema de los famtours pero creo que todos nosotros tenemos que salir a pasear dentro del departamento más allá del área en la que estemos y sacar a la gente con la cual trabajamos también para que exista esa puesta en valor estamos en un momento histórico muy importante de posicionamiento pero la comunidad local tiene que también estar empapada y valorando para que realmente demos el paso yo me acuerdo que cuando hacíamos el programa perdón Cecilia de la historia de los presidentes cuando llegó la presidencia entre vuelvo a señalar entre 1919 y el 23 de Baltasar Rum el único hijo de lo que hoy es este solar artigense porque bien es cierto él nació cuando él nace era departamento de salto pero fuimos al lugar fuimos al lugar y la gente me acuerdo que fuimos en un órgano de la intendencia y la gente realmente se emocionó de estar ahí en ese lugar que había visto nacer a Baltasar Rum y es otra de los establecimientos rurales que también debieran de formar parte de lo que señalamos hoy de ese sector del turismo tan importante como es el histórico y volviendo a lo que hablábamos antes del corte el tema de las inscripciones si tal cual yo en mi área perdón pero a veces los chiquilines se preguntan para qué estudiar turismo como bien decía Cecilia hoy la UTO está basando el aprendizaje en proyectos y los proyectos en bachillerato implican la primera posibilidad de una experiencia laboral hemos sabido ganar algunos premios ya llevamos cuatro premios por ANI y por jóvenes emprendedores donde le hemos permitido a los chiquilines tener su primera empresa lógico que muchas veces estos gurises quieren o seguir estudiando por suerte o ir directo a una propuesta laboral dependiente porque evidentemente la independencia empresarial es mucho más complicada ser un emprendedor no es una cuestión sencilla pero el bachillerato en turismo ofrece esa posibilidad a veces ¿qué estudia uno cuando va a estudiar turismo? es una pregunta que se hace si tiene que ver con visitar lugares y es mucho más es la visión sistémica es entender que lo rodea tiene historia geografía idiomas ¿cómo se aplica la continuidad o la sustentabilidad de la actividad turística para que en definitiva vos con tu empresa le aportes a otros el efecto multiplicador o sea la dependencia de otras actividades empresariales para que pueda existir el turismo es muy importante y bueno esa es un poco la prédica allí y bueno si no también las tecnicaturas después de hacer el bachillerato el país también ofrece la tecnicatura en turismo y la licenciatura en turismo la licenciatura binacional que hablábamos hoy yo tuve la posibilidad de poder hacerla si fue lo mejor que me pasó en la vida y ahora estamos en repito en un momento histórico hay que aprovechar y darme para adelante la actividad ¿y las instituciones están abiertas en este momento? si están abiertas durante el mes de febrero hay que agendarse pero en realidad a veces la gente desconoce un poquito eso entonces nosotros siempre recomendamos que vayan al centro y que anoten cuál es la documentación que tienen que presentar y allí después se hace esa agenda web y bueno después con el tiempo se presenta la documentación y todo lo demás pero lo importante es ahora seleccionar qué es lo que quiero hacer o qué posibilidades me ofrece la UTU y cómo puedo encajar dentro de eso que repito es una posibilidad de formación terciaria que muchas veces ofrece la UTU que es muy difícil para un departamento pequeño como el nuestro poder mantenerlas así que el llamado a estudiar un poquito qué es lo que ofrece la UTU para los burices en Artigas Realmente nosotros en nuestra área eléctrica de la parte de Escuela Técnica ha logrado años atrás conjuntamente con la Intendencia con Pablo Caran los burices que se van formando ahí poder tener la posibilidad de entrar a trabajar a la Intendencia por un periodo corto y muchos de ellos también que van desarrollando su tarea han quedado y quedaron dos, tres, cuatro cinco años todavía es igual es un debe de facilitar las pasantías hay unos temas burocráticos que a veces las hacen difícil como sucede en otras áreas pero creo que la superestructura el poder público o en este caso la Intendencia si no fuera por toda esa burocracia podría estar valiéndose de una mano de obra calificada que está saliendo ahí y muchas veces no tiene que irse la puede aprovechar Cecilia un placer tenerte y compartir contigo este programa muchas gracias antes de que le dé la palabra a Cecilia me encantó porque yo no había escuchado lo que ella hablaba de ese proyecto María Espino en Saquera que es sumamente interesante realmente quiero agradecer esta oportunidad agradecer estar con ustedes que voy llena de aprendizajes me encanta esa palabra que usas siempre Emerson que es transformación y quiero transmitir eso como último mensaje hoy la educación es el camino para la superación y si no estudiamos si somos alguien en la vida pero la educación nos da otras posibilidades nos lleva a otros mundos y bueno Urices hay que estudiar aprovechen que los profes los maestros dan todo ponen todo en la cancha ponen lo que tienen y lo que no tienen y así que bueno los que están ahí que no saben qué van a hacer acérquense a los liceos a las escuelas técnicas a Figari bueno todo el abanico de posibilidades tenemos ECAP también en Artigas todos ese abanico de posibilidades que tienen para acceder para estar vinculados con la educación y bueno y culminar el ciclo básico el bachillerato también está esta opción de acredita ciclo básico que es para adultos que han dejado de estudiar así que bueno si hay un mensaje que quiero dejar hoy es eso la educación es el camino para la superación y la educación es gratuita en Uruguay así que aprovechar esa oportunidad un placer bueno muchas gracias un gusto tenerte con nosotros con tus aportes siempre muchas gracias un placer rescatar algunas cosas la posibilidad de la enseñanza que nos dejó la pandemia en cuanto a grupos interdisciplinarios se habla mucho pero en la práctica todavía no lo logramos creo que agradecer a mucha gente con la cual estamos charlando estos días para en la cual estamos redactando un documento y que se lo vamos a acercar al intendente y a las autoridades para porque bueno nos interesa ser parte de esa nueva forma de hacer las cosas de manera más interdisciplinaria en el intercambio del conocimiento y bueno la posibilidad educativa que ofrece el departamento no hay que desaprovecharla y me encanta que podamos venir de distintas áreas de distintos ámbitos a obtener una charla como esta así que el agradecido soy yo de poder compartir con la docente y con el compañero Augusto que es una persona con mucha visión y bueno soy muy agradecido por el ida y vuelta que hemos tenido siempre que ha sido muy enriquecedor un gusto en lo personal agradecer otra vez reitero el privilegio de compartir con ellos agradecerte a ti Emerson y agradecer en definitiva al intendente Pablo Caran que me dio la posibilidad de no de sustituirlo porque no lo puedo sustituir pero si de representarlo en este programa al cual agradezco además la presencia de los asistentes que han sido muy dispuestos para que el programa en definitiva salga como seguramente ha salido así que en lo que me es personal una vez más el privilegio de compartir con ustedes Emerson otra vez el privilegio de compartir contigo y reitero en lo personal el agradecimiento y en nombre del intendente quien tenía que estar acá también su agradecimiento muchas gracias y yo me voy con un libro de regalos 100 años de música por supuesto la banda muy divertida así que yo también me voy con un regalo ustedes vas con un regalo me dijo el regalo del video pero dice el ángel me va a regalar un fin de semana en el valle en un área vamos todos ya estamos con el equipo técnico también financiado nos vamos el día 8 de marzo ah viste señoras y señores llegamos al final de este programa y para hacer un resumen los emprendedores y los maestros y profesores son los locos de este mundo realmente son los locos de este mundo porque ponen lo que dijo Cecilia todo lo que tienen y lo que no tienen para poder transformar realidades adversas enfavorables para poder generar oportunidades para otras personas para que todos en conjunto podamos transformarnos y construirnos y ser mejores personas con todos nuestros defectos y por supuesto que con nuestras grandes virtudes vamos a lograr poder construir una sociedad mejor esta sociedad que vivimos es Artigas este país que vivimos es Uruguay y gracias que del primero de marzo en delante vamos a empezar a poder vacunarnos por esta política que viene llevando adelante el partido nacional hoy conjuntamente con todo el senado y la diputación y realmente con los diferentes diputados llevando adelante este proceso que le tocó vivir a este gobierno nacional así que a partir del primero de adelante vacuna si queremos vacunarnos queremos seguir adelante con toda esta transformación tan constante que nos lleva señoras y señores el nuevo encuentro con nuevos invitados y con nuevas realidades aquí en Hablemos es el próximo miércoles este programa lo va a poder ver enseguida de la misa del domingo de la católica a las 20 horas reiteración de Hablemos un hermoso programa con Lance Ignorelli con Cecilia Paz y con Luis Augusto Rodríguez buenas noches y recuerden que Hablemos también es para todos Hablemos Hablemos